El incendio en el histórico pueblo de La Jaina ha sido contenido en un 80% gracias a la ardua labor de los rescatistas y bomberos. Sin embargo, después del infierno vivido, se comienza a conocer la magnitud del desastre. Las imágenes que inundan las redes sociales de la catástrofe son escalofriantes. El pintoresco pueblo de La Jaina ha desaparecido y quienes pudieron escapar agradecen estar vivos. Otras cosas vienen a tus sentimientos, especialmente si no estás con tu propia familia o parte de tu familia. Reportes informan que las sirenas de advertencia no sonaron antes para que las personas pudieran ponerse a salvo. Se dice que se enviaron alertas a los teléfonos celulares, pero debido a los cortes de energía y la red, nunca se dieron cuenta de que el incendio los acechaba. Se estima que más de 11.000 personas han sido evacuadas de la isla Maui y cerca de 1.400 pasaron la noche del jueves en el aeropuerto de la isla Kalui. Según las autoridades, varios vuelos estarán disponibles desde este viernes gracias a que las aerolíneas han aumentado sus trayectos y reducido los precios de los boletos. La emergencia en la isla aún no termina. Según las autoridades, seis incendios aún siguen ardiendo en Maui. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.